¡Ey! Gente ¿qué pasa? ¡Vamos a jugar hoy! ¿Esto qué? Porque esta... Esto doble. Y triple, y cuatriple. Ahí. Vale. Vamos a jugar hoy. Y a World War Z, el desafío. Como siempre, el desafío de... Julio. 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 Vale. Primera semana de Julio. Primera de Julio. Julio Iglesia. Vale, vamos a poner la escena principal. Vale, perfecto. Todo bien. Todo correcto. Y venga. Campaña cooperativa en line. El desafío. A ver. Mostramos los detalles. Se necesitará mucho menos zombi de lo normal para inmovilizarte. Vale. Una cosa mala. Los ataques cuerpo a cuerpo, un 75 menos de control. O sea, para matar a un toro... Buah. A tiro. Vale, vamos a ver. Entonces, yo me voy a poner la clase. Yo me voy a poner la clase. La clase. Espérate, voy para atrás un momento que me he metido donde lo debía. Compaña cooperativa en línea. Desafío normal. Personalizar. Aspecto no. Clases. Invítame, invítame si no. A ver, espérate, espérate. Clases. Y ahora te invito. Invitar. Ahí. Bueno, pues entonces... Sería... Jugar. Cambiar clase. Manita médico. Abuelo, vamos los dos. Tú vas de maestro Dore, ¿no? Yo de Dore, sí. No sé qué hacer, abuelo. Es que el manita cuando te tiro la granada al toro, te suelta. El manito está muy bien, joder. Me lo voy a llevar. Lo que pasa es que llevo un tiempo sin hogar, tío. Abuelo. Y no me voy a coger. Y no me voy a coger. Y te voy a tirar una deza azul pensando que es calambre. Mira, tenemos a Bongi. Oh, a voz esponja. Que es, nivel uno. Y está empezando. Ese es voz esponja. Es con el seguro que lo pasamos. Con voz esponja. Y ahora que vendrá Patricio. Pero es que va a ir con armas sin silenciar. Ya salió yo, coño. Ah, pero que es que ya... Ya... ¿Pero esto qué es? Que ya van por allá abajo, abuelo. Pues vamos. ¿Cómo? Ah, vale. Que... Que... Que el Beijing ya lleva un rato jugando. Vale. Y yo con un M14. No, eh, abuelo. Cuidado, eh. ¿Esto qué es? Mira. Oh, rosarito. Es con papi. Y aquí tienes... Si no tienes escopeta de... ¿Escopeta de cuál es? Llevo el rifle de carga, abuelo. Igual que yo. Pues me la había llevada, abuelo. Me la había llevada. Porque ella ha llevado un rifle de carga. Uh, viene por detrás, abuelo. Mira, mira, mira. Viene, viene por detrás. Ya está. Ya está. Ya ha caído... Hombre, ya ha caído el beso ya. Están los dos en el suelo arrastrado. Toma. En todas las orejas le he dado a esta vuelve. Sí, lo estoy escuchando. Pero es que voy con un M14 de mierda. La presión y con esta. Estoy esperando. ¿Quién te ayuda? ¡No! 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 No, porque... Me gustaría levantarlo antes de que muriera como una rata ahí. Ah, no. Está ahí, ¿o no? Ah, no. Siga allí, siga allí. ¡Corre, abuelo! ¡Que se muere! ¡Corre, abuelo! ¡Que se muere! Ya, a ver. Ah, pero que no era el Bunchy, que era el otro. Bueno. Ah, pero... Pero uno de ellos... Pero uno de ellos un bot, ¿no? ¿Eh, Iván? Aquí tiene otra Rosarito, abuelo. ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Eso que ha sido! ¡Eso que ha sido, abuelo! Es que te ha tirado una bomba. ¡Pero ese tío es tonto! ¡Ese tío es tonto! ¡Abuelo! ¿Pero yo por qué me la llevo? ¡Toma! ¡Mire tu rifle, abuelo! No más ritmo más. Ese... Lo que me queda es juego. ¿Será capullos, tío? Pues no me voy a meter a un pepinazo ahí. ¡Te reviento! Ya, a ver. Le meto dos cartuchazos con la escopeta cartucho y lo dejo limpio. Te tiró una granada. ¡Pero! ¡Está muy bien! ¡Ah, hombre! A lo mejor el chaval me quería saludar o algo, ¿eh? Cuidado detrás. Cuidado detrás. Y el tío dando espadazo. Son tan eficaces, ¿sabes? Abrimos aquí, por si... Yo tengo una bresa encima. Abuelo, por detrás tú ya entra toda la maraña. Cuidado. Está tumbado. Abuelo, que tengo una mierda. Rifle, tío. ¿Ya caí otra vez? Ya te digo. ¡Uh, el sillón! El toro muerto. Voy a intentar... Vale, vale, vale. Cuidado. No veo lo que está entrando por la izquierda, abuelo. Por la derecha, perdón. No veo lo que está cayendo ahí, dios mío. Vale, pero lo tengo medio controlado con el M14. Normalmente por detrás me violan. Vale, vale. Está en zona limpia, abuelo. Me están cayendo ahí arriba a la derecha. Le están dando el pelana. Me pongo la escopeta, abuelo. Vale, ya estoy aquí cubriendo yo, abuelo. ¿Le da a Bon Jovi? No, ¿no? ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Uy! No me ha dado en toda la boca la bomba esa de milagro, abuelo. Espérate, voy a coger la culebra. Tengo aquí la culebrilla. ¿Entonces pongo aquí esto, abuelo? Aquí suelo abrir un arma, abuelo. Un AK, abuelo, y una... Una brecha. Genial. Oye, abuelo, ¿que le han puesto a este dos granadas nada más? ¿O tenía dos granadas siempre? A la izquierda limpia. ¡Uy, a lo que viene por ahí! Vale, Relana ya ha abierto. Bueno. ¡Nos vamos! ¡Uy, Mario! No te metí un cartuchazo. No tengo bala, ¿eh? Pues... Está ahí al lado del tren. Yo creo que voy a seguir pa'lante, abuelo. Me voy a hacer apañar con lo que tengo. Con la escopeta que llevas un cartuchazo. ¿Ha caído con Joby? Con Joby le ha caído. Vale, abuelo. Estoy arriba. Esbelana lleva ya aquí un rato a costar. ¡Canario! ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi canario? Ya me ha visto la cara, dice. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, canario, por pasarte. Muerto el toro. Vale, vale. Pues... Yo porque tengo la Rosario, porque la... He cogido la culebra esta, pero estaba vacía, tío. No tenía bala. Bueno, bueno que tenemos a Arjay Vaughn, a ver. Ya, y el Bon Jovi's ha quedado otra vez allí, el Bon Jovi, a ver. Vamos. A ver, torreta. No tenemos por aquí. No tenemos. El problema es que tengo pocas bajas. Voy a romper la torreta aquí. Por detrás vuelos te van a entrar, mogollón. Calla ya, hombre. La cuesta limpia. Hay muchos aquí en todo. Siguen subiendo por aquí. Han caído los dos, ¿no? El J-Bon y el otro. ¿Has caído tú, abuelo? No. Es que no paran de subir, abuelo. Sí. Vale, muerto. Voy y va contigo. Ojo la escopeta que hay ahí. Abuelo, botiquín, pilla ahí. Uh, esa escopeta no la va a coger nadie para mí. ¿Esto qué es? Aquí hay una metralleta pesada. Veo qué he encontrado. Veo qué he encontrado. Eh... ¿Está ahí? ¿O el J-El primero, el Bon Jovi? Es que no hay que estar en el barco de caer. No hay más tiempo. Se va acostado. Mira a ver si hay aquí bresa o la han mirado tú desde abajo. Aquí no hay nada, abuelo. Bien. Bien. Nos van a atacar, eh. Cúbrete ahí y yo cubro por aquí. Cúbrete ahí, cúbrete ahí. Yo cubro por aquí. Este lado tengo yo cubierto, abuelo. Tiene uno. Échate para atrás porque le meto un juego a eso. Cuidado, cuidado, por tu izquierda. Oh, vamos a ir envenenado. Yo me he ido. Voy a levantar a este, por lo menos. Pues ni al Sergei, que no puede ser una mano. Vale, ya he podido espasar, abuelo. ¡Oh, lo que viene por ahí! Mira, mira que matamos gente aquí. Vale, estoy entrando por el otro lado, abuelo. Vale, el otro lado limpio, abuelo. Aquí hay un botiquín. ¿Cómo ha entrado el Jane? Ah, vale, que todavía no ha dado la vuelta. Yo tengo botiquín, abuelo. De eso me voy a curar. Debería de coerlo. Espérate. Voy a tener que dar la vuelta. Si no, no me va a dar tiempo. ¿Y qué más? Hay una caja ahí que me hace falta. Venga, vámonos, abuelo. A ver, es que te pongo el... Que vienen por ahí, abuelo. Abuelo, están entrando por aquí. Vámonos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El túnel limpio, podéis entrar en el túnel. ¿Quién ha caído? No podéis luchar contra él. Venga. Voy por ti, abuelo. Ya viene el Iván. Está el Iván aquí. Claro, no puede escuchar. No puede escuchar. Tengo que matar. Yo no, yo estoy escondido. Ah, qué guay. Como rata. Abuelo, está el túnel limpio. Corre, veniros para acá. Vente. Estoy contigo, estoy contigo. Corre. Tira, tira para adelante. Avanza. Tira, tira, tira. Cuélate. Vámonos, vámonos, vámonos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Venga. Resiste eso, cabrón. Te veo muy quieto, abuelo, no sé qué te pasa hoy, porque me estás cañando el rato, no sé por qué. Ahora, joder, si lo tenía una velocidad que no era. Vámonos, vámonos. Sí, yo ya estoy arriba contigo, estoy arriba contigo, abuelo. Cuidado ahí, abuelo. Vale, voy guarnío. Viene un amarillo, vale, bien. Ya ves tú con el arma que llevo yo toda la partida. Es que no ves bien. Pega muy bien, pega muy bien, la verdad, el arma y frena, lo que sea, pero... Mesías, ¿qué pasa? Mesías, ¿cómo estás, tío? ¿Necesitáis ayuda? Yo si te vienes, encantado. Y al final, ¿qué vamos? Sí. Al final hay ellos los dos, de Trovi y el Jhonaro. A dormir aquí todo el mundo. Joder, tío, tú y yo solo para la final, tío. Bueno, abuelo, voy a coger botiqui, tú tienes. Eh... Vamos a ver qué defensa tengo aquí, porque no tengo una mierda de defensa aquí, eh. Uh, arco, ¿esto qué es? Ah, tío. No voy a coger el arco porque a corta distancia la cago. Pero poco maqueado, eh, para coger la ballesta, abuelo. Porque vamos a necesitar mucho fuego, tío. Es que hay una carela ahí, hay una carela aquí, abuelo, la pillo. Dice. Un-s. Uh, aquí hay una torreta pequeña, también la cojo. Uno, dos, tres, dos, dos, tres. Limpio. Voy a poner aquí por si me tiene que ayudar a defender. ¿Estás bien ahí, abuelo? Venga, dale eso, dale... a la próxima invita, vale ¿de cómo te invito? con números de esos, ¿no? porque yo no te tengo en EPI venga abuelo, ¿cómo va a tu lado? bien, bien la H, abuelo, tuya vale acá hay una torreta allí, eh, tuya, está parada la torreta de adelante, la que tiene Iván, está parada K1, K1, ¿estás tuya? vale, vale, esto está frenadito, abuelo tengo toro muerto toro cuidado que ha caído tu compañero, abuelo necesito munición la B, le pulso la B y voy por munición la he pulsao, voy por munición me vuelvo, cuidado vale estoy en mi posición nacido, mía me tengo que meter al fondo, abuelo si me tengo que esconder, me esconderé vale, estoy bien no me he tenido que esconder, pulsada queda una, abuelo estoy bien por mi lado aquí también, bien la cuestecilla no me gusta, están subiendo mucho ¿cuál es? no la ha dicho todavía, ¿no? no la A, la pulso pero hay mucha gente ahí subiendo venga, me escondo activa la central, abuelo te tiro una vez allí vale, no me ha dado tiempo ni tirártela para que te escondieras, ¿sabes? porque no puede ser nada, vio voy a ser zombi, demasiado acabo de marcar y tal vio es que encima yo cuando levanto a uno que está tumbado lo pongo en invisible y yo me pongo invisible también pero es que como son tantos zombis y el rebanador no aparta a ninguno no hay problema tienes que disparar con el arma, tío y cuando empieza a chillar es que vienen manadas y manadas y no para nunca pues imposible de parar con el sillón no con el sillón no y yo me iba, iba por ahí y claro, ya había caído uno en la puerta y tú en la salida lo que pasa es que no te puedes cabullir entre los zombis porque te tumban rápido al no rebanar no los puedes separar llevamos casi 3 horas y no lo hemos pasado a vuelo que hay que ver hay que ver que está pasando abuelo que nos estamos haciendo mayores y ya nos responden los reflejos como antes yo estaba hablando por ti, ¿no? sí he visto ya la cinemática esta 40 veces hoy mira, vamos con Gregorovsky cuidado, ¿eh? cuidado con Gregorovsky no hay nada, no hay nada y aquí tampoco no hay nada no hay nada no hay nada Voy a ver si está aquí. Hay una bola. Hay una cireplaza. Hay una cireplaza. Voy a darme unos minutos. Alguien, toma el alto alto. Coloca al Dr. Pitrova. El grito es la vida. Bueno, bueno, yo voy a poner esto aquí... No. Espera, espera. Si lo vas a poner, espera. Voy a coger esto para mí. Ahora sí. Voy a coger esto. ¡Tu rifle a vuelo! ¡Tu rifle a vuelo! Se ha dado vueltas rápido a ver si. Voy a coger esto. Voy a coger esto. Toro muerto. La derecha es controlada. En la izquierda hay todavía unos cuantos. Viene un explosivo por izquierda. Muerto. Pasa por él. Este no hacía ruido. Ahí tiene abuelo. No hacía ruido ninguno. Póndete como rata. 26 segundos. 26 segundos. Voy a aprovechar para coger Wallace. ¡Fentro! ¡Fentro! ¡Viene ya! ¡Fentro! ¡Fentro! Muchos por mi lado. Bunker. Toma cabrón. Que tiraco de la hora gigante. No hay nada por aquí, ¿no? Joder, abuelo. Está muy tocado, abuelo. Hay un médico, el Ale, que lo está curando. Vale. Un poquito más. Aquí corro, porque si no se me gasta el helicóptero. Yo por eso no corro, porque como ya lo gasta tú. Yo me he pegado a la pared y seguramente gasta alguno. Dos. Me gasta. No te da de milagro, abuelo. Cuidado. Hay una torre esta. Nada, está activado. Me quedo. Nada. Llevo dos granadas, abuelo, podemos defender el asentador. ¿Todo bien? Todo bien. No, vámonos. Aquí no hay torreta, no hay más carpeta. Muy bien. ¿Qué hace ahí, abuelo? Por si sale el... ...chillón. Aquí me lo cargo. Vamos, abuelo. Uy. Hostia, pero ¿cómo metí un bomb zombie ese mirando, tío? Pero no lo entiendo. Un palchillo por ahí, no lo vemos. Ah, bueno, hay que irse. Ok. No, no lo vemos. No, no lo vemos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Más o menos controlado. Cuidado. Los plotters de que causa problemas. A de Arthur es una mierda, abuelo. No es sangre, ¿no? No es como a de Arthur, abuelo. Hay torretas. No hay torretas. No hay torretas. Cuidado. Buena, buena. Gracias. Vamos acá. Estamos lentidos. Uff. Tendiditos estamos. Climbing stairs in the cooling tower You do it I have to do it Good move The passage is not in the air Look at how is the passage I see the passage The passage is in the air The passage is in the air ¡Suscríbete al canal! Unas careles Aquí hay un botiquín Tengo otra torretilla Me la pongo en mi lado, ¿eh? Porque ustedes tenían una allí ¿La ha puesto en el centro este? Sí, la ha puesto Me pongo la mía aquí, ¿eh? Venga Vale, intenta cubrir en el medio, ¿vale? Todo lo mejor que pueda Limpio Ha caído, tío Pero es que no sé qué hace jugando ahí No sé qué hace jugando ahí Pulso y voy a por balas Otra vez Vale, muerto Me voy a visitar Muerto Muerto Fe uno, voy por ella Cubrirme un momento Ya está, me voy Venga, aguantad ahí Chupo por ella No, me he dado yo mismo Aglomeración en la cuesta Voy Cursada Cursada ¡Lo he dado! ¡Lo he dado! No. ¡Fedó en mí, abuelo! ¡Me escondo! ¡Ahí la tiene, abuelo! ¡Lo he conseguido! Voy, voy, voy para allá, voy para allá. Estoy escondido. Bien. ¿Has visto cómo he tirado ahí las dos azules en el lado mío para hacerse dos? Porque había un montón de zombies. En el mío no había ninguno. Claro, estaban todos en el mío y digo, aquí me meto yo con C2. Y he tirado al azul y me he salvado. Y me he escondido. Está muy bien, está muy bien. Bueno, me voy a despedir. Ahora vengo. Gracias por tu ratito, abuelo. Ahora vengo, ¿eh? Bueno, gente. Ya está. Ya nos vemos en el siguiente directito, ¿vale? Muchas gracias, Ale, por estar en una manilla por ahí. Y nada. Nos vemos en el siguiente directo, ¿vale? Pues venga, gente. Nos vemos. Cuídense. Bye. Chau. Bye. Chau. Chau.